Bienvenidos familia al contenido de vida integral de esta semana, de este tiempo. Tiempo de alegría vestida de colores para celebrar pues esta época que nos invita a reflexionar y a vivir en alegría, en gozo, en sonrisas. La sonrisa, la alegría de los hijos de Dios, esa alegría a la que estamos llamados todos aquellos seres humanos que hemos descubierto que tenemos un Padre, que tenemos un Padre en el cielo que responde por nosotros, que todo lo puede. En alguna ocasión un sacerdote amigo me comentaba, hay que pedir como hijos de Dios, como hijos de aquel que todo lo puede. ¿De acaso un niño que sabe que su padre es muy rico, que puede comprarle cualquier juguete, va a pedir con temor? No, de seguro que ese niño va a pedir suelto, libre y con certeza de que su padre puede proveerle aquello. Pues nosotros que somos hijos de aquel que todo lo puede, claro, siempre nos dará todo lo que según su santa voluntad nos convenga. Estamos llamados a pedir, a dar, a disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si algo de lo que Dios más nos llama a dar y también a recibir o al contrario, recibir para dar es la alegría, es una sonrisa, es ese momento en el que sin importar lo que estás viviendo no puedes transmitir, no puedes evitar transmitir alegría, gozo en medio de un cáncer, en medio de cualquier enfermedad hay una alegría en tu alma porque te sientes respaldado por el Dios de la gloria, por Cristo Jesús. La alegría del cristiano, la alegría de los hijos de Dios. Pues hoy vamos a celebrar de manera gloriosa con cantos, con oración y con una breve reflexión sobre este tiempo. Así que yo te invito a acomodarte, a quedarte ahí sumamente dispuesto, disponiendo el alma, disponiendo el corazón para que disfrutes y celebres con nosotros esta edición de Vida Integral. Yo soy tu hermana Hermis Félix y te invito a que no te muevas y te quedes toda una hora con nosotros. Ya volvemos. Familia, y damos inicio al contenido de Vida Integral de esta semana, este tiempo que nos llama más que nunca a estar felices, gozosos, alegres y hoy celebramos, cantamos, reflexionamos y oramos. Pues yo no estoy sola, claro, primero está aquí con nosotros el Señor, tenemos un poquito de público en el estudio, pero la verdad que el Señor cada día me sorprende más. Nos ha premiado con una cantante maravillosa, una gran mujer de Dios, con un verdadero don del Espíritu Santo en su voz para cantar. Nuestra hermana Aura Pérez está con nosotros para cantar y dar toda la gloria a Dios en esta noche. Muchísimas gracias, Hermis, por la invitación y por permitirme alabar al Señor a través de tu programa maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues nosotros vamos a dar inicio como nunca lo hacemos, porque este programa es especial, cantando, invocando al Espíritu Santo, llamándolo, clamándolo, todos juntos y de manera especial a través de la voz de nuestra hermana Aura. Cantemos. Espíritu Santo, te estoy llamando, quiero que vengas y mores, no cienes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado, quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname, guías morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas, quiero que seamos uno, no salgas. Oh, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, te estoy llamando, quiero que vengas y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado, quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas, quiero que seamos uno, no salgas. Oh, llénanos de ti, llénanos de ti, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, en este momento, ven a llenar el corazón de todos y cada uno de estos hermanos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, que a través de que tú mores en nosotros, colóques el don de la alegría, que por tu presencia en nosotros, por tu morada en nuestros corazones, podamos vivir con gozo, con alegría, ser testigos del Cristo vivo, ser testigos de Cristo resucitado, Espíritu Santo de Dios. Entra, penetra, llénanos de ti, que podamos alabarte, bendecirte, darte toda la gloria, toda la honra, oh Dios trino y uno. Ven, Espíritu Santo, hazte presente en cada hogar, hazte presente en cada hermano, hazte presente en cada corazón. Y llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, con la certeza plena en el corazón de que nuestra plegaria, de que nuestra oración está siendo escuchada, te damos gracias, oh Dios de la gloria. Y todos juntos saludamos a la Virgen María, así como lo hizo el ángel. Todos juntos me acompañas ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ustedes ven que diferente esta edición del día de hoy, ¿verdad? Diferente, comenzamos cantando, orando cuando normalmente oramos al final. Es una celebración, porque estamos llenos de gozo. Estamos celebrando, ¿verdad? La alegría del cristiano que vive en Cristo resucitado. Y antes de reflexionar en este temita que el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a hacer otro cantito, ¿verdad? Es que sí, lo que tú sientas en tu corazón, con toda libertad, lo que el Espíritu Santo te guíe, lo que tengas ahí previsto. Cantemos. Continuamos con un canto a la Virgen, en acción de gracias a la Madre, que nos guía, que nos cuida, y que llega siempre en el momento justo a nuestra presencia. Amén. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. Bendita eres, María, y bendito es el fruto, María, y bendito es el fruto, María. Bendita eres tú, María, y bendito es el fruto, María, y bendito es el fruto, María, y bendito es el fruto, María. Bendita eres tú, María, y bendito es el fruto, 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 María, y bendito es Resultado de gozo, María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor, María. Bendita María, tú has creído la palabra del Señor, y cómo es que la Madre del Señor viene a mí. Viene a mí, y cómo es que la Madre del Señor viene a mí. Viene a mí. ¡Qué belleza, familia! ¡Qué belleza! De verdad que Dios sí que se las trae. Yo voy a hacer un acto de honestidad enorme, porque el cristiano tiene que dar testimonio de sus propias vivencias. Este programa, esta edición de hoy, la habíamos planificado con otro músico. La habíamos planificado tipo una reflexión. Y el Señor se tenía guardado de una manera gloriosa a Aura para que viniera a compartir con nosotros. Y si yo no lo decía, yo creo que piedras iban a hablar a mi alrededor, porque de eso se trata, ¿verdad, Aura? De que el cristiano pueda dar testimonio de lo que vive, testimonio de qué serviría, familia, venir a sentarme aquí a contar muchas cosas, si no hay vivencia en mí y en mis invitados de la relación con Dios. Entonces, mientras tú cantabas, yo decía, pero es que antes de yo decir lo que vengo a decir, yo tengo que contar esto. Tengo que decirle a la familia de Vida Integral y del canal católico de la familia, que Dios todo lo dirige en nuestras vidas. Amén. Cada programa tiene el sello del Espíritu Santo. Y cada vez nos sorprende más. Yo temblaba en camerinos, familia, hoy. O sea, Dios mío, ¿de dónde vamos a fabricar un músico? Vamos a tener que grabar unas reflexiones secas. ¿Y cómo va a ser? ¿Y el Señor trajo a Aura? Es que esto es increíble. ¿Verdad que sí? Quédense con el testimonio. Y eso puede acontecer en tu vida. Pero, enlazando esto, familia, miren, cortita esta reflexión dos minutos, porque esto es una celebración del cristiano resucitado, el gozo, la alegría y el fervor del hombre, de la mujer de Dios, que sabe que tiene un padre, ¿verdad?, que está vivo, que no cree en un Dios muerto, que tiene a un Dios que le ha redimido, que ha pagado por sus culpas, que tiene a una tercera persona de la Santísima Trinidad, que es tu consolador, tu evangelizador, que te asiste y que está en todo momento. Ese Dios trino nos da esa alegría, ese gozo para vivir la fe. Y hablando de esa alegría es por esto, porque ver a Dios de manera tangible, de manera palpable en cada momento y en cada acto de nuestra vida. Yo anoté aquí, reflexionando desde mi corazón, perdónenme con los lentes, pero ustedes saben que después de los 40 no hay muchas cosas que se puedan hacer sin lentes. Entonces, una frase de Madre Teresa de Calcuta que ha marcado mi vida, y esa frase dice, que nadie pase por tu vida sin salir mejor y más feliz. El cristiano está llamado a dar, a mostrar a Dios en cada etapa de su vida. Cierto que en este tiempo mucho más, pero si tú nunca encuentras razón para estar feliz, para dar una sonrisa, tal vez te decepciono diciéndote esto. No hay que tener una razón en particular propia, humana, porque la razón principal que tiene el cristiano para dar gracias a Dios, para vivir alegre, para mostrar una sonrisa, una sonrisa que a veces, que nunca cuesta, que no cuesta nada, pero que puede transformar la vida de cualquier ser humano. La razón principal y que esto selle este momento y marque tu corazón es que Cristo está vivo, es que Cristo está resucitado y que independientemente de las circunstancias que estén sucediendo a tu alrededor, tú puedas vivir para Cristo, estar feliz por Cristo, sonreír para Cristo. Y con esto yo los quiero dejar un momentito, porque mi productora me está marcando una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar cantando, celebrando y reflexionando. Así que usted no se mueva de su asiento, porque en unos breves instantes estamos de regreso. Ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, en esta edición de Vida Integral, celebrando con mucha alegría, con mucho gozo. Y vamos a cantar con este invitado especial que el Señor nos ha premiado trayendo a nuestra hermana Aura. Cantemos Aura. El amor es la palabra limpia que hace vivir. Es el fruto de la tierra buena y es sufrir. Es decirle al hermano pobre, solo no estás, no dejes que pase tu tiempo sin más. El amor es nuestro canto a la vida que se da. Y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da. Bendito y alabado sea Dios hermoso, hermoso, hermoso familia. Y entre cantos y reflexionando sobre la alegría, sobre el gozo Aura del cristiano, a lo que estamos llamados. Estamos viviendo, mis hermanos, una época, la humanidad como humanidad. Estamos viviendo una época cada vez más sin Dios. Por eso es una época cada vez más triste, cada vez más apagada, cada vez más seca. Nosotros estamos llamados a la alegría. Estamos llamados al gozo. Ahora, me encantaría compartir con ustedes tres frases de tres, digamos, conductas que nosotros deberíamos cultivar y que no nos cuesta nada. De hecho, hay una frase, no recuerdo quién la dijo, que dice, nadie es tan rico que pueda vivir sin una sonrisa. Ni nadie es tan pobre que no la merezca. Ahora, alguien que me estará viendo o lo escuchará el programa en alguna de las plataformas dirá, pero Hermes, es que yo no tengo razones para ser feliz, para sonreír. Mi vida es un tormento. Mi vida es una amargura. Mi vida es hueca. Mi vida es vacía. Mil cosas podrás decirme. Y yo podría responderte, bueno, es cierto, porque cada uno sabe lo que vive, lo que lleva por dentro. Ahora, si tu vida, hermano, si tu vida, si tu alegría está cimentada en lo que suceda en tu vida, siempre tendrás razones para vivir amargado. Si tu alegría, tu gozo, tu bien obrar está cimentado en los acontecimientos, siempre estarás sumergido en la amargura y en la tristeza. Tu alegría debe depender de Dios. Tu alegría debe depender de la voluntad de Dios, del tener a Dios en tu vida y que eso te baste ahora. Científicamente está demostrado, y lo pueden buscar, confirmar, yo para resumir, solo lo cito. Científicamente está demostrado que en medio de una enfermedad, el mayor de los problemas, siempre que se enfrenta con una actitud llena de fe, de esperanza, con alegría, con una sonrisa, el pronóstico de ese problema, el pronóstico de esa enfermedad. Si tu alegría depende, hermano, hermana, familia, de los acontecimientos que ocurran en tu vida, siempre tendrás razones para vivir amargado, para no saludar a nadie, para no amar, para no dar, para no entregar. Tu alegría tiene que estar cimentada en Cristo Jesús, tiene que estar cimentada en que Dios está vivo, en que Él es el hacedor de tu vida y Él es el proveedor de tu vida, la certeza de Dios Padre, la certeza de Dios Hijo, la compañía del Espíritu Santo en ti. Estos puntitos a mí me encantaría que lo pudiéramos poner en práctica, recordarlos, dejarlos sembrados en tu corazón. La corrección fraterna, quien corrige cargado de alegría, siempre va a ser una corrección agradable a Dios. Quien corrige de una manera grosera, quien corrige de una manera, digamos, poco cristiana, no es una corrección movida por el amor, movida en Dios, movida por la gracia. Entonces, no va a ser una corrección fraterna. Si en medio de esas razones que tú dices que tienes para no sonreír, para no agradecer, es una enfermedad, es que estás en la cárcel, es que estás endeudado, es que no tienes trabajo, es que tal vez no tienes ni siquiera comida, alimentos para darle a tu familia. Si aún en medio de eso, tu actitud es de fe, de esperanza, de alegría, el pronóstico siempre va a ser mejor. Les cuento esto. Cuando usted, hay una película, de hecho basada, se llama En busca de las felicidades, una película secular, pero tiene una gran lección. Una película muy vieja, con un actor, a Dios mío, apellido Smith, no recuerdo, no tomé la nota, En busca de la felicidad. Como ellos están, Will Smith, gracias, gracias, me dicen aquí en el estudio, gracias. Si nosotros basamos todo lo que nos pasa en la amargura y el presuponer que todo está mal, la falta de fe, eso nos va a dar como ese sentimiento, ese amargor en la vida y esa falta de esperanza, que todo está mal, que todo está fracasado. Esa no es la actitud de un cristiano. A que estamos llamados, a que en medio de eso que tú estás viviendo, puedas dar gracias a Dios. Y eso se hace solamente como una gracia de Dios, podemos dar gracias a Dios por todo lo que pase. Porque esa actitud solo viene como un don, como un regalo de Dios. Y lo hemos escuchado muchísimas veces a través de los sacerdotes, de los predicadores, a través de la enseñanza del magisterio de la iglesia. Entonces, la actitud con la que enfrentas la vida, los problemas, aquello que es bueno y aquello que no nos parece tan bueno, siempre va a ser muy determinante. La fe, esa certeza de lo que esperas, esa convicción de aquello que no ves, siempre va a ayudar. Científicamente lo está demostrado, está demostrado que si tú enfrentas cualquier situación presuponiendo, esperanzado en que Dios lo está permitiendo y Él te va a bendecir a través de esa situación. Sonreír, esperar en Dios, confiar. Esa persona en cama que aún con dolor recibe a aquellos que le visitan con una sonrisa, transforma corazones, transforma vidas. Hasta los médicos se preguntan muchas veces en múltiples personas que he podido ver a lo largo de estos años que estamos sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre alguien que está en una cama sufriendo y no está amargado, no está maldiciendo su vida, para qué nací, qué sentido tiene y maltrata a todo el mundo que está a su lado versus aquel que está en la misma cama con una situación igual o peor pero está sonriente, está esperanzado, está consciente de que está en esa cama y Dios sabe que está en esa cama y que si Dios pudiendo haberlo evitado lo permitió es porque tiene un bien mayor o que Él se salve, que esa persona se salve para testimonio de aquellos que le rodean, para el bien de su propia alma, ¿verdad? O para que purifique su vida como un regalo de Dios, para que expíe sus culpas, sus penas, ¿verdad? Ahí en esa cama. Entonces depende no lo que te sucede, depende cómo interpretes lo que te sucede. Si yo les dijera a ustedes, no, es que yo voy a hacer vida integral con la cara como un machete, yo voy a hacer vida integral aburrida, malhumorada porque cómo es posible que esté sirviendo a Dios y que pase esto, esto y esto. ¿Quién dijo que los que hemos decidido seguir a Cristo? Nos va a ser fácil, la palabra de Dios dice lo contrario. Si te has decidido a seguirme, prepárate para la prueba. Entonces, si sigues a Cristo y es porque te arrimaste a Cristo, no por amor, no por constricción, sino por atricción, o sea, por miedo a lo que te suceda, te arrimaste a Cristo, te estás cobijando en Cristo. Bueno, porque si no tal cosa y no lo estás haciendo por amor, no es la manera correcta. No hay una alegría fervorosa, una alegría salvífica, una sonrisa que evangeliza, una sonrisa que sana corazones, una sonrisa que te lleva a hacer una corrección fraterna, a tener una mirada fraterna, a tener una palabra fraterna para aquel que te rodea. Ejemplo de Cristo resucitado. A eso estamos llamados. Y también, mis hermanos, esa actitud bondadosa y afectiva, esa actitud bondadosa y afectiva que la mueve el amor, la mueve la certeza de Dios, esa actitud de acercarte a todo lo que acontece y a todos los que están a tu alrededor con bondad y con afectividad. Yo no sé si esto es tan hermoso y este tiempo es tan propicio para vivirlo de esta manera, para si no habíamos hecho conciencia, hacerla ahora. Y yo lo pongo más práctico, finalmente, para que hagamos un canto antes de irnos a la pausa. Yo tengo comprobado, mis hermanos, no importa lo enojada que esté una persona con usted. Si usted le recibe con una sonrisa y esa persona está agria, así medio ogro, ogra, o sea, está enojada, llena de dolor, de rencor, de angustia, de mil cosas, pero por encima de eso usted les recibe con una sonrisa y en vez de tenderle la mano, así usted va y le da un abrazo. Créame que la vida de esa persona va a ser transformada. Yo le he puesto a prueba. De hecho, mucha gente a mi alrededor me dice, es que tú tienes suerte, Hermis, porque todo el mundo te trata bien. No es suerte, no es suerte. Es que como tú eres tratado, serás tratado. Entonces, yo aprendí hace muchos años a tronconazos, como me ha tocado aprender todo en la vida, que cuando tú llegas a un lugar procurando esta frase de Madre Teresa de Calcuta, que la he hecho muy mía, esa frase que es, la dije en el primer segmento, que nadie pase por tu vida sin salir mejor y más feliz. Si yo entro a una librería, un lugar que visito mucho, por ejemplo, saludo con alegría, con dulzura y con amor, aunque en mí haya tristeza, angustia y preocupación. Los que están ahí no tienen la culpa y hay que dar testimonio de tu fe. Entonces, sin importar eso, por amor a Jesús, sonreír, abre las puertas de todos los que están a tu alrededor para Cristo. Vas comunicando a Dios. Segundo, ¿verdad? Pero más importante, vas comunicando a Dios. Y tercero, familia, en el área de los negocios, en el trabajo, en tu lugar donde te desenvuelves, todas las personas que están ahí, los vas a evangelizar más, se van a acercar más a ti. Por mil maneras, siempre que tú seas una persona más dócil, más amorosa, más afectiva, más sonriente, la alegría abre las puertas, no solo del corazón de las personas, de todo el que está a tu lado, pero también la alegría las mueve, abre las puertas del cielo, para ti, para mí, para todos. Don Bosco decía, el cielo no es para vagos, la salvación hay que trabajarla, y a través de la alegría, porque la mueve el amor, nos abrimos y nos ganamos el cielo. No les abundo más, hacemos una estrofita a mi hermana que nos acompaña, y con esa estrofa nos vamos a una pausa, y regresamos en el próximo segmento. Quiero agradecerte, Quiero agradecerte, Señor. Quiero agradecerte, Quiero agradecerte, Quiero agradecerte, Señor. Gracias, Señor, por darme un corazón Gracias, Señor, por darme sentimientos Y más aún te quiero agradecer Lo que me quieres no importan mis tropiezos Puedo sentir el gozo de que tú Me haya sonado este bello sentimiento Pero te pido, no me dejes sentir La vanidad de ser mejor por eso Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte, Señor Quiero agradecerte Quiero agradecerte Quiero agradecerte Mi Señor Jesús Quiero agradecerte, Señor Jesús Y me encanta la palabra Mi, Mi Señor Jesús Ese sentimiento de pertenencia ¿Verdad? Porque Jesús es tan tuyo, pero es tan mío Jesús derramó su sangre, no por todos Sino toda su sangre por ti Toda su sangre por mí Por cada uno de nosotros Y en este momento Producción preparó Para que leamos No sé si tenemos tiempo de leer el capítulo completo Es el capítulo 24 de Lucas Bueno, es un poquito, es un poquito largo, ¿verdad? Pero es el capítulo 24 Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El primer día de la semana De madrugada fueron al sepulcro llevando los perfumes preparados Encontraron corrida de piedra del sepulcro Entraron, pero no encontraron el cadáver del Señor Jesús Estaban desconcertadas por el hecho Cuando se les presentaron dos hombres con vestidos brillantes Como las mujeres llenas de temor miraban al suelo Ellos les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí Ha resucitado Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea Mi corazón se enchina de alegría El Hijo del Hombre Tiene que ser entregado a los pecadores Y será crucificado Y al tercer día resucitará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miren, familia La alegría del resucitado La alegría del cristiano Porque Jesús ha vencido la muerte Usted me podrá decir Hermes Siempre vamos a celebrar esto Claro No hay una victoria más grande No hay una victoria mayor Para el cristiano Que El acto De Jesús vencer La muerte de cruz El acto De abrir Las puertas del cielo Para ti Y para mí Para cada uno de nosotros Y esto merece Toda la celebración Esto merece ser tallado Ser estampado En tu corazón Porque se nos olvida Porque vamos por el mundo Familia Vamos por la vida Arrastrándonos Como Huérfanos Llenos Llenos de toda la amargura Llenos de miserias Cuando Todas nuestras miserias Deben ser llevadas A los pies de Cristo Jesús Porque ya fueron llevadas Porque Él ya pagó Por nosotros En la cruz del Calvario Entonces es momento De despertar Es momento De abrir los ojos Es momento De celebrar Una vez más Mil veces más De recordar De predicar De evangelizar Que Dios está vivo La alegría Del resucitado La alegría De que Si tú lo crees Debes ir por la vida Contagiando a los demás Si tú Que has conocido a Dios Vas por la vida Amargado ¿Qué será de aquellos Que no le han conocido? Entonces Si te haces llamar Cristiano Católico Yo te Llamo Con todo el amor Como tu hermana Que soy Te invito A que A pesar De todas Las peripepsias Que estén Ocurriendo En tu vida Tú puedas Dar la gloria A Cristo Jesús Siempre Con una sonrisa Y con la mejor De las actitudes Y no quiero Dejar De citarles Esto La alegría Familia Hay que cultivarla La alegría Hay que cultivarla ¿Cómo cultivamos La alegría? Primero A través Del dador De la alegría Misma ¿Verdad? Que es Cristo Jesús La oración Esa oración Íntima Esa oración Cercana Esa oración Fecunda Esa oración Que te acerca A Cristo Que intima Con Cristo Esa oración Que te marca El alma Que tú dices Wow Me siento Diferente Que no tiene que ser Llena de palabras Rebuscadas Ni tampoco Sonora Puede ser En silencio En tu interior Y no importa El lugar No tengo mucho tiempo Para abundar Esa oración Que el mismo Espíritu Santo Te dejará sentir Que es una oración Fecunda Que ha llegado Al corazón Mismo De Cristo Jesús Se cultiva La alegría Se cultiva Esa actitud De esperanza Ese fervor De que eres un hijo Una hija de Dios La oración Los buenos hábitos A través del bien obrar Si te cultivas En que cada cosa Que hagas Cada acto De la gloria A Dios Vas a cultivar La alegría La sonrisa La transmisión De la fe La transmisión Del amor De Dios Y también El vencimiento El vencimiento De las conductas propias De la misma voluntad Tal vez la voluntad Lo que te dice es Quedarte acostado Y llegar tarde A tu trabajo Y decir una mentira Pero vencerte a ti mismo Para obrar En la verdad El vencimiento propio Te da Como consecuencia Como buena paga La alegría El gozo Del espíritu Del bien obrar De vivir En la verdad Esa alegría Que no la quita nada De estoy haciendo Lo que tengo que hacer Independientemente Lo que pase a tu alrededor Y por último En ese puntito Devolver El bien Por mal Alguien me dirá Wow Pero es que Hermis cree que Somos santos No No somos santos Pero si estamos Llamados a la santidad Y el llamado a la santidad Es para ti Y para mi El mismo que para Santa Teresa El mismo que para San Francisco Que para San Juan Pablo II Para todos los santos La diferencia está En cómo estamos Respondiendo Entonces Quien obra bien Aún ante el mal Tendrá La gracia La recompensa De ese gozo En el corazón De esa alegría Y por eso Que usted ve personas Que son invencibles Invencibles Si Porque siempre Tienen una sonrisa En el rostro Sin importar Lo que les pase Le hablaron mal No importa Pagan bien con mal Abrazan Y sonríen Les pasó El peor de los problemas Lo enfrentan Si tienen que llorar Lloran Pero no van por la vida Amargado Pagar El bien Pagar el mal Con bien Pagar El mal Con bien Hay una premisa Mis hermanos Que como lección De vida Y los que me conocen Los recordarán Yo siempre repito Si tu intención Si la intención De tu corazón Ante cada cosa Que hagas En la vida Siempre Está movida Por obrar Bien Por obrar En Dios Movido por el amor Todo lo que suceda Aunque no te parezca Tan bueno Será para bien Y tu vida Va a rebosar De alegría De gozo Y estos Cuatro puntitos Que parecen sencillos Pero son Para cultivar La alegría La Esa sonrisa Que debe primar En tu rostro No hablo No quiero que se me confunda No hablo De que No hay momentos Para llorar Hay momentos Que como humano Estamos tristes El ser humano Vive todos estos momentos Pero que La mayor parte De tu vida Sea Con esa templanza Con esa Longanimidad El don De la longanimidad Esa actitud Que debe prevalecer En los hijos De Dios Es la alegría Del resucitado Amén Ojalá que estas palabras Que Son cortas Pero Yo creo Que si las escuchas Y las asientas En tu corazón Dejarán una gran enseñanza Ahora si vamos a cantar Vamos a cantar Vas a cerrar tus ojos Porque este canto Va a ser Oración Cantemos Señor Sin ti yo soy Como un verso Sin rima Señor Hoy aquí estoy Te quiero dar Mi vida Quiero entregarme A ti Para ser Renovado Y recibir El amor Que siempre He deseado Dame a beber De tu amor Y seré Eco al manantial Dame a beber De tu amor Ayúdame A cambiar Te doy Mi voluntad A ti Te pertenece Irrádíame La luz Que con tu amor Me ofreces Toma mi corazón Con toda su pobreza Y así Tuya seré Viviendo En tu grandeza Dame a beber De tu amor Y seré Eco al manantial Dame a beber De tu amor Ayúdame A cambiar Dame a beber De tu amor Y seré Eco al manantial Dame a beber De tu amor Ayúdame 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 A cambiar Gracias Señor Gracias Señor Porque mi corazón Está tan henchido De alegría Gracias porque Yo quisiera Sacarme el corazón Y mostrarte Que alegría Hay en mi corazón Por haberle dicho Que sí al Señor Gracias Señor Porque De verdad Que solo tú Solo tu Dios Puedes ser tan Dios Es una frase muy loca Que yo digo Señor Tú eres tan Dios Porque solo tú Puedes ser tan Dios Tan grande Gracias Gracias por estar Ahí con nosotros Gracias por apoyarnos Como el canal católico De la familia Gracias por decirle Que sí al Señor Con tu vida Con tu familia Con tu apoyo Desde el área Donde Dios Te permita hacerlo Gracias por decirle Que sí a vida integral Gracias por decirme Que sí a mí Como una discípula De Cristo Aquí evangelizando Gracias Ahora Gracias Unos besos Dame a beber De tu amor Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar